Va cantando. Su madrina que viene ahora, Gisela, te puedes sentar ya, que querían cantar juntas en esta entrada. Perdona, un momento. Ahí está la madrina. La madrina está aquí. Ahí está la madrina. Soraya, esa puede ser más rubia, más guapa y más chica de oro. ¿Quién fue a hablar, por Dios? No sé, es que cada vez estás... No te iba a decir de buen año, pero no, es que estás muy bien. Es que estás muy bien. El rubio nos sienta bien. Es que el rubio sienta bien a todo el mundo. Bueno, a mí me gustaría que sea Soraya la que nos presente a Lucía, nuestra próxima supervivencia. Esto es serio, que se están jugando una beca muy importante. Lucía tiene 12 años, viene de Lucena, de Córdoba, y ya la estáis viendo. Tiene una voz que es una maravilla. Envidia mía, sin duda alguna, esas voces líricas maravillosas que yo creo que es el sumum ya para una carrera de una cantante. Así es que ya la habéis escuchado. Gracias. Y lo más dulce, vamos. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Pon tu micro aquí o en la mano, como tú quieras. Sí voy a pedir silencio absoluto aquí, en casa lo que queráis porque no se oye, pero tú ahora concentrada y a cantar y a disfrutar. ¡Suerte! ¡Mucha suerte! ¡Adiós! ¡Adiós!